...de números, se hizo posible a todo lo que les mencioné, donativos, dineros, dólares, casetas, un chip, muchos boletos de avión. Sin embargo, parte importantísima de este proyecto, si no hubiera sido, les voy a decir una historia rápida. Nosotros en nuestros recorridos nos levantamos a las 5 de la mañana, atravesamos tierras de narcos, como lo es Fresnillo, Zacatecas. Cuando nos veían salir de Fresnillo decían, vaya que si son osados, porque aquí es tierra de narcos y ayer le cortaron la cabeza a dos personas. Entramos por la sierra de Michoacán, por Curiquilla, ¿cómo se llama? ¿La de Lázaro Cárdenas? Jiquilpan. Jiquilpan. Atravesamos Michoacán, Jalisco, se nos hacía de noche. Yo lo que tenía miedo es que en tierra de narcos se nos detuviera ese chip y que si iba a detener a ayudarnos, no iba a hacer a ayudarnos, iba a hacer a hacernos algo. Yo le decía a Miriam, ¿qué pasa si se descompone el jeep? Le digo, pues aquí en la sierra dos cosas, que yo vaya a pedir ayuda o que tú vayas a pedirle ayuda porque no hay mi celular y no hay gente que pase por aquí. Todo esto se los digo para que vean lo que teníamos que hacer. Y luego nos movíamos de una ciudad a otra. Terminamos el programa como ahorita, no podíamos ni siquiera comer porque teníamos que llegar a las 6 de la tarde a otro pueblo en el mismo estado. Pero cruzamos por decir desde Ciudad Guzmán, no, Ciudad Fernández de San Luis Potosí hasta Mesquití de Carmona. Como irse por decir de aquí a Pahuatlán, Puebla y después movernos para Cuernavaca. Así eran nuestros trayectos de 3, 4 horas. Llegábamos corriendo a toda velocidad a instalar y a decirles buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hicimos esto durante pues casi 8 meses. No hemos descansado más que 8 días en 270 días. Y todo esto se hizo para que el proyecto tuviera un sentido. Y yo le decía a Miriam, si no es así, no hay forma de que se haga. Si nos detenemos a comer y te pones a tomar fotografías e irte de shopping, pues no es un trabajo de 8 horas. Y si me dices que ya son las 6 y que ya te vas porque ya sales, trabajamos así. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero, todo esto que les estoy diciendo, no hubiera sido viable si yo no hubiera tenido una persona que me apoyara. Por eso, por haber puesto... ¡Pues más que, miren! Por eso, este... Por haber creído en el proyecto, por haber creído en mí. Incluso por haber puesto en riesgo tu vida, muchas veces porque... Entonces, muchas veces apunto hasta de morir cuando se nos salían las llantas en Mazatlán, en Sinaloa. Se nos salían las llantas. Nos arriesgamos a mil cosas. Y no había forma de recorrer un país sin tomar riesgos. Esto fue posible también gracias a esta muchacha que es Miriam. Gracias por todo. No puede hablar. Bueno, no me quería ir sin reconocerte todo ello. Por todo lo que hicimos, muchísimas gracias. Y este es el principio de un proyecto más ambicioso que tenemos. Ahora creemos que no hay... Que no hay límites. Demostramos que con muy poco se puede hacer muchísimo. Demostramos que con un proyecto por internet. Para terminar, ahí les va. ¿Sí conocen ustedes Grupo Radio Centro? ¿Sí conocen ustedes a Mariano Osorio? ¡Sí! Grupo Radio Centro tiene uno de los grupos de radio más importantes de México. Su noticiero de la mañana de Noticias Radio Red es escuchado en 32 estados y tienen aproximadamente entre 3 y 4 millones de radio escuchas todos los días. Este noticiero entrevistó a Rafael de los 110 perros del desierto de los Leones. Y después yo le pregunté a Rafael, ¿y qué pasó, Rafa, con ese proyecto? ¿Cuánto te dieron de ayuda, de dinero, cuando presentaste que recogías perros de la calle? Y me dijo, señores, que le dieron... Una señora le llamó para felicitarlo de los 3 millones de radio escuchas. ¡Oh, Dios mío! Y entonces, yo le dije a la gente, nosotros en 45 minutos le juntamos 3 mil dólares a Rafa para sus perros. Se le juntaron casi 45 mil pesos. Y él no lo creía. Dice, ¿cómo es posible que Grupo Radio Centro, teniendo 3 millones de escuchas, y me escucharon millones de historias que necesito alimento para mis perros, solamente recibí una llamada de una señora que lo felicitó? ¿Y cómo es posible que nosotros, con un proyecto de radio, que no tiene más que unas 1.700 conexiones, hemos obtenido cantidades... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!